Cabe mencionar que la violencia política en Guatemala inició en 1954 cuando Estados Unidos obligó la renuncia del presidente Jacobo Arbenz. En la década de 1980 continuó la represión y alcanzó el etnocidio frente a los grupos indígenas, los cuales constituyen la mayoría de la población. Seguramente te estás preguntando qué es etnocidio. El etnocidio es la destrucción de un grupo étnico o la destrucción de su cultura. La crisis que llevó al conflicto fue el crecimiento del latifundio, es decir, una explotación agraria. Esto frente al empequeñecimiento de las familias campesinas, que cada vez eran más pobres y estaban desprotegidas por el Estado. Mientras tanto, en la ciudad, el cierre de la vía democrática y la expresión del descontento popular llevó a configurar una organización político-militar para responder a un Estado autoritario y violento contra quienes consideraba opositores políticos. El conflicto se agravó a partir de 1980, cuando el ejército masacró a campesinos del nororiente del país y el asesinato de dirigentes de organizaciones estudiantiles y políticas. El 23 de marzo de 1982, tropas del ejército ejecutaron un golpe de Estado para que no asumiera el poder el general Ángel Aníbal Guevara, ya que había sido elegido fraudulentamente. Esto para impedir que el movimiento popular tomara fuerza con la incorporación de indígenas y obreros. Frente a esto, el Estado elevó de 15.000 a 500.000 el número de las patrullas de autodefensa civil y multiplicó las incursiones en territorios indígenas, cuyo resultado fue 16.000 muertos y desaparecidos, 90.000 refugiados, mayormente en México, y un millón de personas fueron desplazados al interior del país. Estos actos de represión convirtieron a los movimientos populares de obreros y campesinos en grupos clandestinos, quienes concentraban ataques en la capital del país. Según la CEH, la gran mayoría de las violaciones de los derechos humanos estuvo en manos de las patrullas de autodefensa civil y de los militares guatemaltecos. El proceso hacia una salida negociada del conflicto de Guatemala fue largo. Hubieron tres etapas para ello. La primera etapa fue marcada por la reunión Estípulas Primera, convocada en 1986 por el presidente guatemalteco Vinicio Cerezo. Fue hasta 1990 cuando la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, se reunió en espacios neutrales con diversos sectores. En la segunda etapa, la cual inició en 1991, el presidente de turno, Jorge Serrano Elías, presentó una iniciativa de negociación llamada Paz Total para la Nación, con la cual se eliminaría la lucha armada y una mayor equidad económica, social y democrática. Esta propuesta permitió a las dos partes, el gobierno y la guerrilla, alcanzar acuerdos mínimos sobre el respeto de los derechos humanos y la calendarización de los acuerdos de paz. En la tercera y última etapa, que inició en 1993, se presentaron la calendarización y la firma de acuerdos para el esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia. Finalmente, el 29 de diciembre de 1996, el gobierno y la guerrilla de Guatemala firmaron el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, después de 36 años de guerra. Lastimosamente, al finalizar esta guerra, se contabilizaron aproximadamente 200.000 muertos. Algunos de los acuerdos firmados en 1996 fueron la democratización, el cumplimiento de los derechos humanos, reformas constitucionales, electorales y agrarias, y también las bases para integrar la URNG, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, a la vida política del país, entre otros. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy, espero te haya gustado y servido este video, si fue así no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a este canal. No olvides activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas más contenido como este, puedes seguir apoyando este canal siguiendo nuestras redes sociales, hasta pronto.